¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tú también has estado con un título así interesante y vestido de samurái, pero sin vestirte de samurái en el podcast. Pues sí, se me han olvidado las chanclas de madera, que en el chino no había, pero vamos, estoy por pedirle a Alejandro, estoy viendo que tiene allí un oso panda allá atrás, eso es un sombrero como los de los Ronin, ¿no? Un sombrero de paja, correcto. Un sombrero de paja, como los de Naruto, no coño, como los de One Piece, tirando aquí de mi conocimiento sobre anime. Y nada, nada, tengo ganas de preguntarle luego a Alejandro por el tema de los cofres y las cuevas en Dragon Dogma 2, que no sé si habrá. Y nada, pillo sitio luego para hablar de Rise of the Ronin también. Pillamos sitios, pero antes de hablar de Rise of the Ronin y Dragon Dogma, vamos con la sección de actualidad en la que vamos a tener una ración de títulos muy diferentes y de cositas, como PC Football, PC Football 8, o lo que quiere ser el legado o la continuación del clásico de Dynamic Multimedia, esta vez no desarrollado por Dynamic Multimedia ni por ninguno de sus desarrolladores originales, sino por otro equipo. Luego, pues, si la semana pasada tuvimos ración doble de Dragon Ball, ¿no? O de Akira Toriyama, porque tanto nosotros como nuestros compañeros del Meripodcast Retro tocaron ese tema, o tocamos este tema, que por cierto podéis escuchar el Meripodcast Retro también en las plataformas. Han vuelto después de meses y meses de espera, muchos lo preguntabais, y bueno, a veces lo bueno se hace esperar, y esta vez pues se ha hecho esperar ¿cuántos meses? Desde septiembre hasta mediados de marzo, pero bueno, mejor tarde que nunca. Son los personajes de Dragon Ball Sparking Zero, el nuevo Tenkaichi, básicamente, con el nombre japonés, y también trataremos el tema de lo que ocurre con Star Wars KOTOR tras la separación entre Embracer Group y Cyber Interactive, que son los desarrolladores del juego ahora mismo. En la debate tenemos, pues, una filtración, una filtración que ya dimos en 2023, porque ya se hablaba del proyecto Trinity, que es PS5 Pro, o como se quiera llamar. Las especificaciones técnicas se han hecho públicas, por supuesto, no de manera oficial, pero bueno, un debate va más bien sobre ¿es el momento de lanzar una PS5 Pro ahora? ¿O quizá deban esperar a que haya juegos? Lo analizaremos en la sección. Los juegos de la semana, como ya hemos adelantado, son Rise of the Ronin y Dragon's Talk Mad 2. En Mary Plus, ahora mismo todavía, en este momento, no ha salido el tráiler, pero quedan 10 minutos, pero claro, la magia del podcast que no es en directo, pues es que vamos a poder verlo fuera de micrófono y comentarlo luego en la sección de Mary Plus. El cierre con el micro abierto, el bulómetro, el bulómetro de esta semana es sobre Xbox y un kit de desarrollo nuevo que ha aparecido registrado en Corea del Sur, que quién sabe, igual es un nuevo modelo de Xbox más allá de esa Xbox Series X tuneada con forma de cilindro que se filtró tiempo atrás. Y acabaremos con las recomendaciones de la semana. Yo soy Borja Ruete, esto es el Mary Podcast. ¡Empezamos! Ni PC Fútbol 2024 ni nada por el estilo. PC Fútbol 8. Los desarrolladores dicen que es porque a los juegos con los 2000 no les ha ido muy bien. Entonces, mejor continuar con la saga principal hasta entonces, el último fue PC Fútbol 7 antes de pasar al 2021, al 2001, no 2021. ¿Y qué tienen que decirnos los desarrolladores? ¿Esto existe al final? ¿Cómo es? ¿Cómo es PC Fútbol 8? Sí, sí, no, parece que existe y de hecho se han como un poco reivindicado de que están aquí, que está el juego a un 85% de concluir su desarrollo y que incluso van más allá, le colocan fecha de lanzamiento para PC el próximo 30 de abril. O sea, en un 15% tendrán que terminarlo en cuestión de 5 semanas. Bueno, la verdad es que los últimos días hemos visto su portada, en la que aparecen los empleados del estudio recreados virtualmente. Algunas imágenes de los menús que, bueno, rememoran de alguna manera el espíritu de PC Fútbol, pero lo que es sustancia, lo que es la chicha, más bien poca. La verdad es que para estar dentro, para que se salga dentro de un mes, hay más dudas que respuestas. Pero ahí se ha ido generando, va a ser el juego más vendido en España en la historia de la saga, yo creo. Se ha ido generando ahí en redes y tal, como una especie de, hay un morbillo ahí. O sea, ¿no estáis deseando verlo? ¿No estáis deseando que el juego salga mañana e incluso comprarlo para ver cómo es? Porque, claro, echa de la vista atrás, a esta época en la que estaban, bueno, hace cosas de un año, en la que la gente los cuestionaba por Twitter, los llevaba incluso a estafadores o les preguntaba cómo iba y contestaban con poca seriedad, por así decirlo, ¿no? Con, no sé, tweets, con falta de ortografía, diciendo, bueno, no te preocupes, somos expertos, o sea, sin ningún tipo de prueba de nada, o sea, no sé, súper, no sé. Yo, personalmente, habiendo seguido, no de cerca, pero sí un poco de pasada, porque al final acabas viendo tweets y demás, todo esto, pues, sin interesarme demasiado al juego, tengo muchas ganas de verlo, de ver cómo sale, la verdad. A mí me da la impresión de que va a ser un juego en construcción, de que se va a lanzar y va a empezar a modificar cosas y a añadir, porque lo han llegado a decir en tweets, ¿no? Que, por ejemplo, hay una parte de ciertos menús que estéticamente, pues, han reconocido que no están al nivel de los antiguos y que lo irán cambiando, ¿no? Lo que yo no sé si será posterior del lanzamiento o el mismo lanzamiento, ¿no? A ver, yo creo que hay un problema aquí, en este juego de base, y es que no tienen las licencias, ¿no? Que eso también es, bueno, tienen a su bizarreta y a, bueno, pues, como los peces antiguos, ¿no? Es verdad que luego hay un editor y la gente, pues, podrá modificar a los jugadores y al final tendrán a los equipos reales en poco tiempo, ¿no? Lo importante es que con la base que tiene el juego, que es los PC Fútbol antiguos, o sea, yo creo que esto sea, creo que está confirmado, ¿no? Que está hecho a conocimientos de los anteriores, ¿no? O sea, no es que sea todo nuevo, el código nuevo y tal, que sigue la estela de los anteriores. Y a ver hasta qué punto logran, pues, que sea un juego atractivo para los tiempos que corren, que han pasado mucho tiempo desde PC Fútbol 7, ¿no? Y lo oficial es que va a tener todas las características de PC Fútbol 2001, más cosas nuevas, ¿no? Incluyendo un simulador, que, bueno, se han visto los simuladores, la verdad es que nunca fueron el punto fuerte de PC Fútbol y no creo que lo sean tampoco ahora, porque, bueno, una empresa de 20 tipos, pues, no va a hacer un simulador tipo FIFA, ¿no? Y eso yo creo que lo damos todos por hecho. A mí en PC Fútbol nunca me gustó jugar el simulador, la verdad. O sea, nunca lo jugué. Yo siempre simulaba los partidos o hacía este... No me acuerdo cómo se llamaba, que iba apareciendo minuto a minuto o no sé si minuto a minuto lo que estaba pasando, ¿no? Falta, no sé qué, tarjeta amarilla. Y entonces pues ibas podiendo cambiar como... Como una crónica, ¿no? Como cuando entras al A, si ves un partido, ¿no? Y ves minuto 24, tiro a puerta de tal, penalti y tal, claro. Exactamente. Y tú podías, pues, tomar decisiones de entrenador, ¿no? Pues ahora cambio esto, ahora cambio las tácticas, ahora hago esto, hago lo otro, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que desde mi punto de vista hay que esperar para ver exactamente si el juego, pues, merece más o menos la pena o no, ¿no? Tampoco creo que tengamos que decir, no, es una estafa, ¿no? Es una mierda, ¿no? Antes de tiempo porque a veces se habla antes de tiempo y luego igual nos sorprende, ¿no? Vamos a esperar a ver que... Y hay que decir también que sale apenas unos meses antes que la nueva entrega de Football Manager, que va a ser la gran entrega de Football Manager porque van a cambiar de motor y va a ser un salto muy importante respecto a los últimos años, ¿no? O sea que, bueno, a ver, ojalá le vaya bien si de verdad el juego, pues, está bien, claro. También Football Manager es un coloso ahora mismo, o sea, es el mejor juego del género y tiene muchos recursos puestos ahí. Sí, pero ¿no creéis que es un suicidio total y absoluto sacar a un manager sin licencias? O sea, casi la verdad el manager es realmente... La gracia de un manager, ¿cuál es? El típico vecino tuyo que te dice, he cogido al Zamora en segunda división federación y lo he subido y he ganado a la Champions con un presupuesto de 200 euros. Pero eso en PC no importa tanto porque la gente ya se ocupa, o sea, Football Manager tiene muy pocas licencias, o sea, la Liga Española no la tiene, por ejemplo, pero sin embargo a los dos días del lanzamiento ya tiene todos los escudos, todos los nombres, bueno, al final es un poco la trampilla, ¿no? Pasaba un poco como los PC Football antiguos, o sea, tú ahora mismo puedes jugar a PC Football 7, o ahora mismo no sé exactamente si es ahora mismo, pero hace unos años podías jugar a PC Football 7 con todas las plantillas actualizadas. Porque hay gente, hay un grupo de personas que se encarga de hacer ese tipo de modificaciones para que el título se vaya actualizando poco a poco. Además, quiero recordar que este juego, este PC Football 8, empiezas o puedes empezar desde la temporada 93 con, bueno, las reglas que había en su momento y que hay un apartado que es de tecnología o algo así, ¿no? Por ejemplo, imaginad que en el año no sé qué, 2002, se inventó o se empezó a poner en los campos de fútbol las calefacciones no sé qué, no sé cuántos. O un sistema de calefacción que funciona no sé qué y que funciona no sé cuántos. Pues eso va a ser un nuevo elemento que va a tener el juego para poder ir incorporando en el estadio. Otro tipo de cosas, por ejemplo, también, que va a tener importancia la relación que tengas con el ayuntamiento, con el alcalde, a la hora de, pues, yo qué sé, igual, de ampliar el estadio o de hacer ese tipo de gestiones que requieren, pues, un acuerdo urbanístico, por así decirlo. Se podría emular también, ¿no?, las mafias que hay alrededor de eso, ¿no? Porque hay cada historia de cada estadio y parking y demás. ¿Está Justo en PC Football? No, no la liemos, no la liemos, no la liemos. Yo, si está, me cojo el equipo donde viva ella, porque si hiciera un parking con 89 plantas, va a tener eso más mazmorra, más plantas que el Persona, y me lo va a dar. Pero, ¿estará Ayuso o Cayuso para las licencias? Ayuso. No tendrá la licencia, ¿no? La alcaldesa, la presidenta de la comunidad, Cayuso. Almeida, Almeida por Almadraba. Yo cuando me ha dicho Cayuso me creía que me estaba ya preguntando por los personajes nuevos del Dragon Ball. O una evolución de un Pokémon, ¿no? En cualquier caso, no creo que las mafias ni las corrupciones estén aquí, en el juego. No hemos hablado de Pokémon, no has oído Pokémon, has oído Digimon, en realidad. Bueno, veremos a ver en qué queda PC Fútbol 8, por supuesto seguiremos con la cobertura y a ver si nos dará una sorpresa. ¿Quién sabe? Igual, luego decimos, joder, qué juegazo, qué manager. Pero ahora, ya que has mencionado Dragon Ball, los pelos, todas estas cosas que tiene esta saga, vamos a la transformación, a Dragon Ball Z Sparking Neo, dinos, Alejandro, ya sabes... No, no, ya que hablamos de territorio japonés, quiero decirte una cosa como experto en kanjis y en genkos. Ohayo gozaimasu. Sí, estoy de acuerdo totalmente. Pero ahora no es Ohayo gozaimasu, es cuando te levantas. Ahora es... Bueno, bueno, ¿acaso he dicho que no lo puedes decir ahora? Konichiwa. Gozaimasu. O casi dentro de un par de horas, ya... Y ya imase. Bueno, venga, hay que seguir aprendiendo un poco, ¿eh, Alejandro? Venga, Dragon Ball, adelante. Pues en Dragon Ball vamos a aprender una lista de nuevos personajes que yo estoy completamente seguro de que los conocéis a la perfección. Bueno, me voy a... No os voy a engañar, me voy a limitar a recitarlo leyendo. Porque tenemos a Hit, Gale, Dipso, Oppo, Kukunza, Bartel... Esos son los personajes que son de Super, los cuales yo no conozco. Y ahora quedan tres más, que son Jace, Mutenroshi y Nappa, que de Dragon Ball si lo conocemos. Alejandro se está carcajeando porque, bueno, además se carcajea él que no distingue a Goku de Broly, pero es verdad que hemos visto los personajes. Nosotros, yo por lo menos que todavía estoy empezando Super y veo los personajes estos y digo... ¿Pero quiénes son? ¿Pero usted quién es? Me alegra mucho que esté Nappa y Mutenroshi porque, bueno, al final nos han perseguido durante muchas décadas en el manga y en el anime. Y, joder, poder controlarlo en Sparkling Zero... Joder. Hombre, Mutenroshi no es nuevo en la saga. O sea, y en Nappa mucho menos. Ya lo has podido jugar con antiguos Sparkling y con antiguos Tenkaichi y ya está. Pero la gracia de los juegos es mezclar lo clásico con lo moderno, ¿no? Mezclar un Nappa contra Hit o un Mutenroshi contra Zoom. A ver, tenía aquí un mensaje de salvo, estáis todos... Menos mal que ya no está. ¿Me puedes decir, Alejandro, cómo es el aspecto del personaje conocido como Dispo, con Y? Sí, hombre, tiene una melena muy larga, mecha, y está muy musculoso. No sé qué me da, suena falso, Rick. Igual, no sé si estaréis escuchando el ruido de... Que no es Robe, o sea, decíamos... Robe me decía en la introducción, oye, no se estará escuchando la obra que hay fuera, ¿no? Pues en la redacción de aquí, de Medistation, hay obras de fuera y se está escuchando ahí cómo está el taladro. Así que ya lo sentimos si se llega a escuchar, pero no podemos hacer absolutamente nada para evitarlo, menos aquí. Bueno. No, he mirado un momento aquí en la Dipsa, a ver si se encajaba un poco la descripción de Alejandro. Y es como una especie de conejo morado del escuadrón de Jiren. Con mecha. Y todo puede ser líder. No, no, es un conejo, literal. Con orejas de conejo, con piel de conejo y ojos, así como de conejo también. La verdad, es un conejo morado. ¿Está musculado? Pues no mucho, la verdad. Es como Spiderman, tiene un traje así parecido, con una cabeza de conejo. Pues bien. No, yo taro no dibujé igual que Toriyama. Bueno, estamos aprendiendo ya un poco como... Sobre los nuevos personajes. Yo creo que no vamos a ridiculizarnos más. Aquí lo que pasa es que nos quedamos en Dragon Ball Z y como mucho GT, y más o menos es de lo que manejamos. Hay que asumir la realidad, no tenemos mucho conocimiento de lo que vino después. Yo es que lo digo siempre, yo me quedé cuando Goku tenía rabo e iba en nubes, y era un pequeñito. O sea, yo me enteré hace relativamente poco que Gohan, bueno, era el hijo de Goku. Hostia. Pero eso es que te quedaste en la portada, ¿no? Del primer capítulo, ¿no? No coño, porque yo no he visto Dragon Ball Z, claro. Eso sí es delito, y te lo digo yo. Un delito grave. Que era Chichi. ¿Cómo? Era Chichi. ¿Quién? La madre de Gohan. Claro, la mujer de Goku, Chichi. Claro. Y Bulma, la mujer de Vegeta. Bueno, venga, vamos a dejar esto, que cada vez que habláis, queramos peor. Queramos peor. Ya no está salva para despedirnos, pero la verdad... Y Piccolo estaba por ahí también. Sí, 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 Piccolo está. Venga, vamos a la siguiente noticia, a Star Wars Caballeros de la Antigua República Remake. Ese juego que se anunció en 2021 en un PlayStation Experience o en un PlayStation State of Play. Ya no recuerdo si fue uno u otro. Y que seguimos prácticamente igual. Seguimos prácticamente igual porque este proyecto lo cogió Aspir Media, que por cierto, ha sido el encargado del port de Battlefront. Que no ha salido muy bien y que han tenido bastantes polémicas porque incluso han sido acusados de haber utilizado un mod. Que al parecer está en algunas de las builds del proyecto. Nosotros todavía no lo hemos podido probar. Lo hemos pedido, pero no lo hemos recibido. Así que tan pronto como lo tengamos, pues os compartiremos así un poco las opiniones y a ver si consigue que mejore. Pero vamos, volviendo un poco a Star Wars Cotor. Una de las noticias que ya se venían, más que rumoreando, ya se habían filtrado, es que Cyber Interactive va a dejar de ser parte de Embracer Group. Ese grupo nórdico enorme con petrodólares que compró, compró, compró y ahora se está deshaciendo de un montón de activos. Han pagado o van a pagar 500 millones de dólares a un grupo privado, el que está el fundador de Cyber Interactive. Y bueno, pues quedaba un poco en entredicho qué iba a pasar con Caballeros de la Antigua República Remake. La buena noticia es que siguen desarrollo. Pero que va a tardar, o sea, aquí está la cosa. Se va con Cyber Interactive, es decir, Cyber Interactive va a continuar desarrollando el juego, pero lo va a publicar o va a estar compartido con Embracer Group. O sea, no es que Cyber Interactive se quede con el juego y lo pueda publicar él sin consentimiento, no, no. Va a ser un asset compartido, ¿no? Como lo llaman. Es verdad que Embracer Group no lo ha nombrado por el nombre, no ha dicho en plan de, no, Caballeros de la Antigua República va a ser un asset compartido, pero si ha dicho un juego de una licencia importante basada en tal que bla 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 bla, pues va a seguir siendo un asset compartido, ¿no? O sea, es como decir un personaje con gorra roja y una M con bigote del que no podemos hablar. Un poco así, ¿no? Para entendernos. Lo que pasa es que no se sabe nada más, o sea, no hemos visto ni una imagen de jugabilidad, ni una imagen fuera, más allá del teaser trailer, que ni siquiera era real porque el juego estaba sin desarrollar entonces. O sea, cuando Aspir Media hizo esa presentación tenían una demo que hicieron a nivel interno y que no gustó a nadie, por eso fueron sustituidos. Pero más allá de eso, es que no hay nada. No hay nada. O sea, yo soy, mira, yo soy partidario de, venga, hasta que no esté listo, pues, bueno, hasta que nos lo puedan enseñar, pues, esperamos, no hay, no pasa nada, hay muchos juegos. Y lo mismo digo de Star Wars Eclipse, el juego de Quantic Dream, que también se anunció y no hemos sabido nada más de él, ¿no? O sea, Star Wars, por un lado, tiene juegos con suerte y otros que no. O sea, hay un montón de títulos que o se han quedado por el camino, como el Star Wars de Mandalorian este que estaba haciendo Respawn, o se han quedado en limbo, como Eclipse y Kotor, o bueno, o ya, pues, hay algunos que están enfilando el camino de salida, ¿no? Ha sido una pena, bueno, más bien una pena, una tragedia lo del Star Wars, no es un Star Wars Mandalorian, ¿no? Pero se me entiende el juego de los Mandalorianos de Star Wars de Respawn, porque la filtración decía que estaba bastante hecho. O sea, vale que tienen que pagar la licencia, que tienen que mantenerla y eso lleva un coste, pero, joder, cuando tienes un concepto jugable tan potente, ¿no? Por lo menos, según lo que decían, el uso de las herramientas de sentirte un Mandaloriano, ¿no? En un shooter, joder, es que eso se tiene una pinta tremenda, tío, y que eso no lo vayamos a perder, me parece trágico. Pues sí, y esto también lo hablamos en el podcast, cuando hablamos de los juegos cancelados, que más nos habían dolido, y por supuesto, para mí, para mí, estaba este, porque, joder, es que, no es que, no es que estuviera solo, eh, al principio del lanzamiento, ok, vale, no estaba completo, ni mucho menos, pero es que la gente que lo había probado en los tests, decía que era un juegazo, o sea, que jugablemente se sentía súper guay, y tenía muy buena pinta, y la verdad es que no he entendido muy bien, porque, o sea, dicen que es un riesgo financiero, ¿no? Electrónica, según parece, ¿no? Pero, por otro lado, el juego de estrategia sigue adelante, y yo creo que, o sea, o cuesta mucho menos, que evidentemente costará mucho menos producirlo, pero la estrategia es mucho más nicho que un juego shooter en tercera persona, ¿no? No sé, yo creo que las tenía todas para triunfar, un buen shooter en tercera persona de Star Wars con mandalorianos, es que, ¿quién lo quiere? No lo sé, igual algún día nos lo explican, algún día, pero bueno, ¿qué os parece si vamos a debate? ¿Os parece? Pues venga, a debate. A debate. Se ha convertido en el quinto miembro del Meri Podcast, prácticamente, Tom Henderson, Insider Gaming, tiene un montón de filtraciones importantes, y una de ellas es la de PS5 Pro, la supuesta o consola nueva de Sony, que servirá un poco como consola a media generación, ¿no? O un poco más, para reactivar las ventas y para ofrecer, pues, títulos con mejor calidad, ¿no? Visual, aunque llama la atención que PS5 todavía no se ha aprovechado ni mucho menos a tope, ¿no? Todavía queda, la nueva generación, pues, le queda demostrar muchas cosas, ¿no? Porque hasta antes de ayer, los juegos de PlayStation First Party salían en PlayStation 4, ¿no? Prácticamente ninguno ha sido exclusivo más allá de lo último, de lo último, ¿no? Más allá de las especificaciones, que, bueno, pues, yo creo que pinta muy bien a nivel técnico, ¿no? Lo que se ha comentado, la CPU es la misma, sí, pero tiene un modo de alta frecuencia que va a permitir que se renderice, pues, en general va a haber un 45% de renderizado más rápido que el de PS5, estoy leyendo ahora aquí, ¿no? Y el procesador, va a poder alcanzar los 3,85 GHz en lugar de los 3,50, ¿no? Que podía PlayStation 5 normal, mejora en el Ray Tracing, 33,5 Teraflops, aunque ya sabemos que la medida de Teraflops es un poco como los bits antiguos, ¿no? Que, que vale, ok, que suena muy bien lo de 35, tal, pero, pero bueno, luego se tiene que traducir en otras cosas. Más va a incorporar una nueva tecnología que es, para entendernos, parecida a la de NVIDIA DLSS, DLSS, es decir, para reescalar la resolución, ¿no? Resolución hasta 8K, no sé vosotros si tenéis monitores y televisiones 8K, yo, ¿no? Pero vamos, creo que con esto de la resolución siempre pasa lo mismo, ¿no? Que, venga, va a llegar a los 8K, va a llegar a los 4K, y luego la mayoría de los juegos reescalan porque no tienen potencia suficiente, ¿no? También va a tener una arquitectura con tecnología de inteligencia artificial, y bueno, una serie de cosas de mejoras en el disco duro para que sea más rápido, en el disco duro SSD, y también mejoras en el rendimiento del audio, ¿no? De la calidad del audio. Estos son los datos fríos, ¿no? Que, bueno, nos pueden decir, vale, va a ser más potente, bien, me parece perfecto, creo que dan muchas cosas por saber, ¿no? O sea, actualmente estamos pagando por una PlayStation 5, ¿cuánto dinero cuesta ahora? Sigue en 5K. Está de oferta ahora mismo a 479,99. Vamos, 500 euritos, ¿no? Una consola. Sí, de oferta, ¿eh? Ojo. Sí. Pues ahora una PS5 Pro, pues saldría a un precio más alto, ¿no? Que ya es bastante alto, ¿no? A menos que ahora... Pero más alto, ¿cuánto? Porque lo estábamos hablando ayer con unos amigos y tal. Bueno, Alejandro creo que no estaba al final. Pero, o sea, cuesta 550, ¿eh? La consola, ahora mismo, ¿eh? O sea, va a costar 700 o más, ¿eh? Una estrategia sería, de alguna forma, acercarse al precio de la PlayStation 5 normal, ¿no? Y bajar un poco la original. ¿Pero se la acaban de subir? Lo sé, bueno, la subieron hace tiempo ya, ¿eh? Bueno, hace unos meses. La subida ya fue... ¿Fue? ¿Fue? Sí, más o menos, sí. No sé. Y la fecha... Fue en 2022, ¿eh? Fue en 2022, sí. Sí, 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 fue en 2022. Que aquí las fechas bailan. Pero no la van a... O sea, al final vete atrás, vete a PS4 Pro, vete a One X. No vino acompañado de una gran rebaja para intentar... O sea, al final quedó como el modelo para los entusiastas. Y incluso con la consola ya muerta, prácticamente descatalogada, seguía cara. O sea, ese modelo Pro o X, ¿no? Yo no sé, pero yo creo que va a costar por lo menos 700 euros, ¿eh? Uf, 700 euros es una barrera muy... Uf, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que tanto no ni de coña. Ya lo veremos, pero... A ver, luego está la fecha. La fecha también es clave. Se va a lanzar a finales de 2024, como dicen las filtraciones. Aunque luego hay un matiz y dicen, no, es que, bueno, esta fecha puede cambiar porque no hay títulos realmente importantes de PlayStation Studios hasta, por lo menos, el final del año fiscal. Que es el 31 de marzo de 2025. ¿Vas a enseñar esta consola sin juegos? ¿O vas quizá a presentar nuevos títulos o próximos títulos este año y vas a utilizar la nueva consola para promocionar las mejoras? ¿Por qué no...? Yo qué sé, se me ocurre, ¿no? Esto lo decía en uno de los TikToks que he sacado. ¿Por qué no aliarse o intentar aliarse con Rockstar Games para decir, oye, mirad, GTA VI va a lucir así de bien en PlayStation 5 Pro, ¿no? Hay que decir que el precio del movimiento que hizo Sonic con PlayStation 4, PlayStation 4 Pro salió a 399 dólares, que era el precio que tenía PlayStation 4 hasta el momento, que unos meses antes del lanzamiento del Pro sacaron el modelo Slim con la rebaja de precio a 299 dólares. O sea, había una diferencia, un desfase, un margen de 100 dólares entre un modelo y otro. Yo, la lógica me indica que una vez que se anuncie el modelo Pro de PlayStation 5, esta pasará a ocupar el precio del actual modelo y la Slim pasará a los 449 o incluso si mando un poco más agresivo con su actual política de precio, la colocará a 399 dólares. Eso sería la lógica, pero claro, yo creo que es un suicidio comercial sacar un modelo Pro a 600 euros cuando la gente ya, algunos ya indican que está entrando en la recta final, que todavía no hay juegos que lo aprovechen, como bien decía Borja, y que tampoco se sabe si sale este año el modelo, si va a estar acompañado de un juego que realmente aproveche las capacidades, porque esto lo decía yo en algunos programas, que no valía solamente con lanzar un modelo, vale sacándolo con juegos que justifiquen la doble inversión, porque ya vienes de una inversión que no ha sido poca precisamente del modelo original, que tampoco tenemos la sensación de que se haya aprovechado, para nada. Yo estoy de acuerdo, o sea, a PlayStation 5 y a esta generación en particular, le falta muchísimo por demostrar a nivel técnico y a nivel gráfico. Es verdad que, bueno, siempre se dice que los saltos de generaciones, pues cada vez van a notarse menos, pero todavía necesitamos ver esa segunda fase, esos juegos de nueva generación de verdad de PlayStation, con los estudios más importantes que tienen, porque hasta ahora la mayoría de lanzamientos han venido un poco a rebufo de lo que ya tenían en desarrollo antes, que eran títulos que en su mayoría estaban planificados para PlayStation 4 y tenían también esas constricciones, ¿no? Horizon Forbidden West, ok, ha salido en PlayStation 5, luce mejor en PlayStation 5, pero es un juego que ha tenido que funcionar en PlayStation 4 y que por lo tanto se ha diseñado teniendo en cuenta la tecnología de anterior generación. Lo mismo con otros juegos de PlayStation, Gran Turismo 7, que además empezaron anunciándose exclusivos para PlayStation 5 y terminaron saliendo en las dos, God of War Ragnarok, todos esos títulos, pues no hemos visto grandes diferencias. Además, la filtración de Henderson, que es, bueno, esta ya es oficial, o sea, yo le doy mucha veracidad. Pone dos ejemplos de dos juegos que no han sido anunciados, first party, a cuáles son los objetivos técnicos a los que apunta. Si el primer juego, el primer caso, modo rendimiento, 1080p a 60 frames por segundo y luego tiene un modo calidad que apunta a 1800p a 30fps, o sea, no llega a 4K, seguimos anclados en los 30fps y buscamos calidad gráfica, pero si lo jugamos en PlayStation 4 Pro vamos a llegar a 1440p, es decir, 2K, a 60 frames por segundo usando la solución del PSS-R, que es la escala de resolución a través de la inteligencia artificial con chips dedicados en la tarjeta gráfica, ¿no? Y el segundo caso que apunta Henderson es que el objetivo de 4K, 30fps que tiene ese juego, en PlayStation 4 Pro, se añadiría 60fps con trazado de rayos, que el trazado de rayos hasta el momento en la generación ha sido usado muy poco y cuando se utiliza, que son los modos de calidad, el efecto es tan... la inversión es tan grande a nivel tecnológico que no renta con lo que ofrece a nivel visual, ¿no? A mí me parece terrorífico que al final, vaya, al final de lo que comenta Alejandro Alejandro, 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 me voy a decir, de lo que comenta Alejandro sobre esos posibles escenarios, que comenta que pone Henderson, yo lo que medio saco en claro, corregime si me equivoco, es que el usuario de PS4, de PS5 normal, en pleno 2024, prácticamente, lo de pensar que un juego que va a 30 frames se actualice o se mejore y vaya a 60, o sea, queda el usuario prácticamente abandonado, ¿no? O sea, 30 frames en 2024, ¿no? Y lo estamos viendo con casos concretos que tú y yo conocemos, o sea, lo estamos viviendo ya. Y en alguno más que otro, o sea que... Y en alguno más que otro, evidentemente. Y esto me hace plantearme la siguiente cuestión, ¿no? Que yo creo que es el siguiente nivel del debate. ¿Cuándo va a acabar la carrera gráfica? ¿Cuándo va a acabar la absurde... Esta carrera armamentística en lo gráfico, en donde buscamos más frames por segundo... Bueno, frames por segundo... En lo gráfico no, en la resolución, prácticamente. Sí, bueno, pero también a nivel de rendimiento, por lo menos en esos casos que estamos viendo ahora, el rendimiento es nefasto. ¿Cuándo va a acabar la carrera armamentística gráfica? Cuando tenemos una empresa, que es un ejemplo evidente, de que va a contracorriente, que solamente importan los juegos. Games, games, games. Games, games, games. Lo decía. Games, games, games. Solo le importa a quien quiere. Lo decía, que lo decía en un evento donde todos los focos mediáticos estaban presentes, y en donde se apuntaba a una forma de entender la industria, entender el medio, que otras empresas, por lo mejor, no entienden. Donde tú dices, game, game, yo digo, game, 15 FPS, game. Y hay problemas evidentes del frame rate, pero es una consola, es un hardware, que, vale, he empezado desfasado, pero ¿cuántos juegos...? Tenemos The Kingdom, tenemos The Kingdom, que cuando se tiene un trabajo, se tiene una labor detrás... Joder, The Kingdom, que va a 30 frames, y a veces abajo. Es decir, que sí, que es bonito. Pero va más arriba que otros juegos que estamos viendo hoy, con gráficos que tú dices que son de hace 10 años. Ya, pero... Bueno, claro, claro. No creo que Nintendo sea el ejemplo tampoco de cómo hacerlo hoy en ese sentido. No, no, no. Lo pongo de ejemplo porque es una empresa que en el 2023 ha sacado más de 12 juegos propios, prácticamente a 1,3 por mes. Pero a lo mejor su público, porque a lo mejor su público estos problemas los tapa o les da igual, ¿no? Pero es que al final estamos aquí por los... Es un poco como el Den Ring, al final ha vendido 22 millones de copias en el juego que va a regular. ¿Por qué no va? Porque bien no va. Sí, pero tú estás jugando el Den Ring y eres el meme del rubio y de... ¡Buah, qué juegazo! Pero hay soluciones tecnológicas como el VRR, que en el Den Ring y te han solucionado la vida. Y a mí también, y a Borja también. Claro, pero esa es la cuestión. ¿Por qué tenemos que empujar tanto Unreal Engine 5, Matrix, 300 NPC en pantalla? Esto es una locura. Cuando primero no tiene un efecto práctico mecánico en los sistemas de juego. Y luego, que también lastra el juego, la capacidad técnica de los juegos para llegar a utilizar, por ejemplo, el tema de la física, macho. Que Tears of the Kingdom corra ese sistema de física en una tegra de antes del 2017 es una auténtica locura. ¿Y eso quién lo hace? Eso lo hace pues la empresa, los tipos que dicen games, games, games. O sea, te lo hace una vez. O sea, fuera de Nintendo no ha hecho nadie a eso. Una cosa parecida, ¿no? Con las físicas y tal. Mismamente tú estás jugando un juego donde tiene sistemas y tal. Sí, pero es que ese mismo juego, mira en el punto en el que nos encontramos, tío. Que estamos día y noche quejándonos de joder. Qué pena que esto no vaya. Y ya no te digo que vaya a 60 FPS. Que vaya estable. Estable. Y T-Sort of Kingdom va bastante más estable que este juego que estamos hablando. Pero ese juego que tú estás hablando, ¿tú crees que no va a estable? O sea, para mí no va a estable por falta de trabajo o por dejadejo o por lo que queramos llamar. Yo estoy seguro que ese juego lo coge ahora mismo otra gente y te lo actualizan una semana. O sea, que hay cosas que yo creo que tampoco son defendibles en cuanto a quién hace los juegos, ¿no? Porque, hombre... Yo lo que creo es que viendo ese análisis de Henderson de casos prácticos por cada juego no anunciado, yo lo que quiero es que vaya estable, que vaya bien. Yo quiero juegos, quiero catálogos, quiero software. No quiero estar mirando cuántos Teraflops tiene mi consola. Esto es sencillo. No quiero mirar los Teraflops y se traduce en los juegos, claro. Ninguno de los presentes miramos los Teraflops de Game Boy Advance. Ni tú miraste los Teraflops de GameCube. A ver, yo creo... Aquí estamos. No, cuidado, que yo tenía la consola más potente de mi entorno, ¿no? Cuidado. A ver, yo creo que no podemos extrapolar la fórmula de Nintendo a todo el resto de empresas, ¿no? Es verdad que Nintendo ha sido inteligente porque ellos hacen una consola que no compite en lo gráfico y, por lo tanto, pueden hacer juegos que a nivel económico les cuestan menos y no ha sufrido lo que están sufriendo otras empresas del sector. Pero, por otro lado... Lo estás diciendo. Pero, por otro lado, hay otra parte del público que demanda graficazos que quiere ver consolas de ultrageneración. Sí, pero ¿quién lo demanda? Porque hay que mirar las métricas de usuarios, de la gente que está en PC jugando con una 1050, 1050, GTX 1050 de media, jugando a Counter-Strike a 1600x900, que eso es otro melón. ¿Cuánta gente tiene pantallas 4K? Porque 4K está estandarizado hasta cierto punto. Aunque las empresas tecnológicas ya apunten en el 8K. Yo mismo he estado en un evento de Samsung hace poco y el número de ventas de 4K frente al 8K en cuanto al producto que me han mostrado se está incluyendo más al 8K que al propio 4K. O sea, para este tipo de empresas el 8K es lo que están haciendo el push. Bueno, ya el 4K ya es una cosa que para ellos es algo, no te voy a decir paleolítico, pero es ya de hace una década. Pero sin embargo, en el usuario de hoy, que tiene un sistema a su alcance, que es el PC, que es el que está casi en todos los hogares, ¿cuándo quiero jugar? Pues como puede, cuando pueda. Y eso Nintendo lo ha sabido abrazar mejor que otras empresas que se tiran a la corriente tecnológica. Pero no seamos hipócritas, que ahora PlayStation saca PlayStation 6 y el salto es mínimo y vamos a estar aquí en el podcast criticando que no han dado el salto suficiente, que para qué una nueva generación si va a ser lo mismo, que tal y que cual, ¿no? Para mí el baremo es estar... Lo de Nintendo es distinto porque Nintendo te hace una máquina que es diferente al resto. Es una máquina portátil, pero también es una máquina de sobremesa. Tiene algo diferente, no es el modelo tradicional del videojuego. Que podemos llegar al acuerdo de que todo esto, de que la búsqueda de siempre la tecnología apunta, que tampoco es que... O sea, PlayStation 5 y Xbox Series X, pues tampoco... Tampoco fueron el salto que mucha gente esperaba. Hay gente que esperaba más de esas consolas, ¿no? A nivel técnico. Pero dicho lo cual, creo que... Que la gente... Que hay gente que sí que espera que las consolas, pues le ofrezcan algo nuevo a nivel audiovisual, ¿no? Sí, sí, pero si eso yo lo entiendo. Pero mira las métricas. O sea, el gaming como tal, el gaming del cuádruple A, es cada vez menos frente a las tendencias nuevas, frente al concepto tradicional, y va a llegar un momento... Esto es una burbuja, esto es lo de siempre. Ocurre en cada industria. O sea, ni siquiera en el inmobiliario. Llega un punto que esa burbuja estalla, y volvemos a lo de antes. Entonces, lo más lógico yo creo que son las empresas que siguen una senda, una que tiene cierta continuidad, que no. Una que cada vez hace que los costes de desarrollo sean más grandes, que cada vez se gane menos por cada hardware que coloca en el mercado, y le lleva a una situación en la que si falla dos grandes lanzamientos, está en un problema. ¿Y por qué tenemos que llegar a ese punto? Yo creo que hay un punto intermedio. Yo creo que hay que llegar a un cierto equilibrio entre la potencia y el videojuego, porque al final estamos... Vuelvo a mi argumento inicial. Estamos por los games. Estamos por los juegos. Estamos por las cosas que nos agargan al mando y nos dicen joder, esto lo quiero jugar aquí. Esto lo quiero jugar. ¿Y por qué tenemos ahora que hablar de 8K? Que me parece una completa absurdez. Ahí estoy de acuerdo. O sea, lo del 8K, venga. No llega a los juegos a 4K la mayoría. Es sintomático. Siempre ha pasado lo mismo. O sea, cuando salió PlayStation 4 Pro, también se hablaba del 4K. Todo giraba alrededor del 4K. Y realmente, los juegos que llegaban a 4K nativos pues eran poquísimos porque todos utilizaban la técnica esta de reescalado. Pues va a ser lo mismo, ¿no? Pero pantallas a 8K, ¿quién las tiene? O sea, yo no conozco a nadie que tenga una pantalla a 8K. Pues 4K sí, pero 8K... Que además ya llegas a un punto que... Joder, la resolución 4K se ve muy bien. O sea, tampoco necesito más nitidez ni más resolución. O sea, ya perfecto para mí. ¿Para qué? O sea, entiendo que del 720 a 1080 hay salto y del 720 al 4K pues hay un saltazo. Pero del 4K al 8K ya me dirás que ojo de todo eso, ¿no? Es que yo creo que estamos llegando ya a un punto de nivel visual que no necesita ir mucho más allá. O sea, y mira, incluso habiendo ensalzado a Nintendo Switch, joder, yo juego a Xenoblade 3 y le pido un frame rate estable, le pido una resolución que, joder, que no me haga derretirme las retinas, ¿no? Pero llegado a cierto punto, cuando ahora llegue una hipotética sucesora y me ofrece un buen rendimiento, que me ofrezca condiciones dignas, joder, es que yo no necesito más allá. O sea, creo que el videojuego se tiene que repensar un poco por qué está aquí, por qué hemos llegado aquí. Y hemos llegado aquí no por, joder, que me flipa que a Aloy se le pongan las mejillas rojas cuando pasa por una charca, sino por, joder, qué guapo está Super Mario Odyssey que para conseguir esta luna he liado la de Dios. No sé, creo que estamos llegando ya a un punto, joder, que hay que mirar más por el segundo, ¿no? Yo creo que se puede mirar por las dos cosas también. O sea, yo concuerdo contigo lo de los 8K y todo esto, ¿vale? O sea, más bien hablo a nivel visual, ¿no? De cómo se ven las cosas. Esos detalles a mí me gustan y creo que es también lo que pasa. Es que es verdad que los juegos se han convertido en un monstruo tan grande y yo creo que eso es la clave también, ¿eh? Un monstruo grande, ¿no? Que hoy en día todo tiene que ser larguísimo. Todo tiene que ser larguísimo. Y es que una de las factores, yo creo, de la crisis o... Bueno, no sé si llamarlo crisis porque tengo... No estoy tan seguro de que sea una crisis del videojuego como tal o un intento de las empresas grandes de mejorar más sus números todavía. O sea, yo ahí no lo tengo... Ahí tendríamos que analizar un poco más cuál es la realidad del videojuego como tal. Pero, dicho esto, la gente tiene un tiempo limitado en su vida, ¿no? Un tiempo de entretenimiento que puede ser de X horas al día. Y una persona, si tiene tantísimos productos para elegir, es que no va a poder jugar a todo pero en mucho tiempo, ¿no? O sea, no vas a poder... Si te salen un montón de juegos de mundo abierto largos de 40, 50, 60, 70 horas, 80... Es que no hay tiempo para todo, ¿no? Entonces, creo que la industria tiene que conseguir un equilibrio también en ese sentido, ¿no? Apostar también por los juegos cortos, para apostar por las experiencias que no tiene por qué ser a lo largo del tiempo como quiere Warner Bros. Games con sus juegos servicios de vivir en Harry Potter, comercializar en Harry Potter, hacer gimnasia en el mundo de Harry Potter, ¿no? Puede haber puntos intermedios. Pero no crees a lo mejor Borja que realmente... A lo mejor no tanto, no de una forma tan constante, pero yo creo que en el fondo sí que lo hay un poco, ¿no? O sea, al final, si salen tantos juegos así, será porque la gente los quiere y los compra y les gusta, ¿no? Porque al final, mismamente, mañana sale Alone in the Dark, que dura 5 o 6 horas, sale Prince of Peach dentro de 2 días, que dura 7 o 8, no sé cuánto dura, pero creo que dura menos de 10, según... Entiendo. No sé, creo que no salen... No sé, al final, que es lógico que si sale Dragon 2 más 2, pues es normal que dure 30 o 40 o 29 horas siendo abierto. Hombre, yo creo que es una tendencia, sobre todo en el mundo del gran AAA. Es una tendencia y es el intento también de las empresas de monetizar más allá del tiempo, incluso en juegos cerrados, en juegos cerrados más o menos, siempre tienes ahí una forma de extender la vida del juego más allá de lo que puede durarte para hacerlo rentable, ¿no? Porque si es un juego tan costoso... Pero un juego como Rebirth, Borja, ¿no crees tú que a Square Enix le costaría mucho menos hacerlo de 15 horas que de 190, que dura el platino, y que dura 100 en la historia? Pero es que estamos hablando de una tendencia, yo creo. De una tendencia de la industria, que tiende a ese tipo de juegos. ¿Square va a monetizar más Rebirth? ¿Por qué dure 100 horas en vez de lo que... No, no. ...el éxito que habría cosechado durando 25? No, en este caso no, porque este juego no se ha construido como un juego... Ni Hogwarts tampoco, ¿no? No, Hogwarts tampoco, pero yo estoy hablando del futuro... No, yo no estoy hablando de Hogwarts Legacy. Estoy hablando de lo que... ...Chenoblade por otra, Zelda por otra... Hombre, hombre, hay juegos... A ver, hay juegos que por su idiosincrasia van a tener que durar X tiempo, ¿no? Pero sí que... Yo creo que sí que ha habido una tendencia a alargar los juegos más allá de lo debido, ¿no? O a hacer juegos de mundo abierto, como la moda que hubo... Modas... Modas ha habido siempre y tendencias. O sea, una época, la época de 360, lo que se llevaba era los shooters, y era todo shooters, y había un montonazo de shooters. Una época que todo era shooters, ¿no? Pero se pasa siempre. Lo quería, ¿no? Pero digo yo que la gente lo querría, ¿no? Sí, pero... A ver, pero un shooter de esos te duraba X horas, y ahora... Pues hay muchos juegos largos. Entonces... Es que es cuestión de... Es cuestión de... Del tiempo que tiene la gente en la vida. La gente no puede jugar a todo si te dura 40, 50, 60, 70 horas. Y es verdad que hay juegos cortos, claro que sí, pero yo creo que en su mayoría, y el discurso que hay alrededor de los juegos, es hacer títulos más largos, ¿no? De todas formas, nos estamos desviando un poco de... Del... Bueno, del motivo de este... De este debate, ¿no? Y voy a encauzarlo ya para terminar, que llevamos ya nuestras 20, casi media hora. ¿Creéis que Sony y PlayStation haría bien en esperar a tener algo que anunciar para sacar PlayStation 5 Pro? O que quizá le venga bien sacarlo ahora, porque... A ver, yo me fijo, por ejemplo, en las declaraciones que hizo Totoki, el nuevo CEO de PlayStation, a partir de abril, hablando de que... Iban a tener una pérdida de ventas gradual, ¿no? Este año, y que esperaban, pues, que no hubiera grandes sagas hasta más allá de marzo de 2025, ¿no? ¿Creéis que lanzar una consola ahora en Navidades pues puede, de alguna forma, revertir esa tendencia a la baja? Porque no parece que tuvieran contemplado, o al menos en esas declaraciones, no parece que tengan contemplado lanzar... Bueno, evidentemente no lo dicen, esto es una cosa que pienso yo ahora, lanzar un hardware y tal, porque entonces ahí sí que habría cierta reactivación de las ventas, ¿no? Creo yo. En campaña navideña, sobre todo, ¿no? Que es importante. Pero es que luego, si lo lanzan en marzo y sale una Switch 2, tampoco me parece una buena idea, ¿no? Sacarlo cuando va a salir la nueva consola de Nintendo, ¿no? Es difícil, ¿eh? Porque como hablamos un poco de... de cosas que no... realmente no se saben, pues... Corremos el riesgo de equivocarnos. Yo creo que PS5 Pro va a salir en noviembre. Finbun. Pues bueno, pues venga. Al lío. Finbun al lío. Ahí está la fecha para Robe. ¿Tú qué crees que va a pasar, Alejandro? No lo sé. Es muy difícil predecirlo. Pero hay que mojarse, hombre. Aquí te mojas. No voy a ver. Se muestra mi barco. Tengo claro que Switch 2, o como se llame, saldrá en marzo del 15. Estoy firme con ese... ¿Año del 15? Con esa fecha. ¿Qué lejos? 2025, perdón. Y PS4 Pro, si quieren vender día 1, tendría que salir en noviembre de este año. Pero claro, si no hay juegos que apuesten por ello, va a ser un poco... Pero vengo yo leyendo estos días. Mucha gente, opiniones en redes sociales y tal. Bueno, por eso lo piensa claramente y tal. El tema de los juegos, pero ¿a qué os referís exactamente con juegos, tío? Porque yo recuerdo PS4 Neo, o sea, Pro, One X, Switch OLED incluso, aunque bueno, es un modelo diferente de negocio. Yo no asocio ninguna de esas versiones superiores de la consola a un juego específico. Yo no recuerdo, esta llegó con tal juego, esta salió con tal exclusiva. Tienes razón, tienes razón, porque la presentación se enseñó con Horizon Zero Dawn y con El Señor de los Anillos, bueno, Tierra Media, Sombras de Guerra, me parece, me parece. Además, una presentación que fue, recuerdo terrible, porque claro, ellos te lo enseñaban, la resolución a través de una pantalla que tú veías a través de otra pantalla. Entonces, claro, ellos te iban diciendo, mirad la resolución, mirad cómo se ve, no sé cuánto los colores, pero como lo hacían a través de streaming, era como, ok, vale. Era algo como de Nueva York, ¿no? En un parque o algo así, una plaza o algo, ¿no? El anuncio de Neo, ¿no? De PS4 Pro, A ver, no, la presentación fue con Cerny, en un... Se mostró Spider-Man, Marvel's Spider-Man, Days Gone, Shadows of the Tomb Raider, creo que era, creo que sí. Mass Effect 2. Mass Effect Andromeda estaba. Mass Effect Andromeda, que no llegó el soporte de lanzamiento, pero sí que termino teniendo. Y recuerdo que, por ejemplo, yo estrené PS4 Pro con Watch Dogs 2, que se veía bastante bien comparado con la versión base, incluso iba a 60 frames por segundo, si no recuerdo mal, si no me falla la memoria, ¿eh? Y no veis eso, más o menos equiparable, así de aquí a 6 meses, de aquí a noviembre, más o menos, 6-7 meses. Al final de año, te la sacan, y te la anuncian, te la presentan con un vídeo de GTA 6, con Wolverine, con un par de juegos más así, que evidentemente va a haber juegos, porque va a haber 20 juegos Dragon Age mismamente, o no sé, va a haber 15-20 juegos anunciados por 2025-26, en esa fecha, o sea, no parece ya el mismo escenario, que cuando salieron estas consolas, que decimos, vitaminadas. ¿Estás hablando juegos del 25? ¿Para una consola que salen el 24? Sí, pero yo también, esto lo decía en una pieza, que saqué ayer en MediStation, sobre PlayStation 5 Pro, que también veía como una posibilidad, que, bueno, pues que PlayStation, utilizara juegos de futuro, para mostrar las bondades de una consola, que bueno, aunque no lo vayas a tener el día uno, pues vas a saber que, en esa consola, se va a ver así, así o asá, ¿no? Pero no sé, es que como hablamos, sin tener información oficial todavía, pues todo es especulación, ¿no? Pero puede ser, o sea, hay como varias alternativas, y veremos en qué se traduce al final, ¿no? Creo que vamos a ir dejando el debate aquí, que tenemos muchos juegos de los que hablar, y además, muy potentes. Rise of the Ronin, el nuevo juego del Team Ninja, un título que, bueno, pues que llama la atención lo primero, porque está ambientado en el Japón feudal. Y vamos con la primera pregunta, Robe, ¿es este un Assassin's Creed de Samuráis, que no es Assassin's Creed Red? Es totalmente un Assassin's Creed de Samuráis, y no tiene absolutamente nada de un Dark Souls de Samuráis, como se podía a lo mejor esperar, teniendo en cuenta que son los creadores de Nioh, que de Wolom también, que viene con esa personalidad tan marcada últimamente, de los sublikes ambientados allí en Japón. Y de Estrellos Parada, ¿no? Bueno, también, venga, también. ¿Pero por qué te ríes? Me parece al periodista este del vídeo del Caddy, ¿de qué te ríes? Hombre, para mí son buenas noticias, entonces, que se parezca a Assassin's Creed, porque yo no soy muy de Souls. El juego es, como Tsushima, y como un, bueno, como un Assassin, iba a decir como un juego de Ubi, pero ya sé que eso se suele tomar como una especie de, de, de desprecio, ¿no? Pero es un juego, o sea, es un sandbox tradicional, con ese toque de rol, de personalización, de progresión de los juegos actuales de la saga, de Assassin's Creed. Y básicamente es eso, o sea, ahora, bueno, me preguntaréis cosas más específicas y tal, pero quien tenga alguna mínima duda sobre qué género es, o sobre cómo se juega, es literalmente un Assassin's Creed con más presencia del combate, con un combate más profundo. ¿Es tan difícil como juegos, como juegos de Team Ninja, o se parece más a la típica dificultad que puede tener un Assassin's Creed, ya siguiendo con ese, con esa línea argumental? No, difícil, difícil no es, primero porque tiene modos de dificultad y puede jugar en fácil, o sea, tiene selector de modos, tres modos, fácil, normal y difícil, y a partir de ahí, pues oye, si lo pones en fácil, pues los enemigos te van a hacer poco daño, tú vas a acabar con ellos rápidamente sin demasiados problemas, y así que bueno, pues no tiene mucha complicación. Sí que es cierto que es un puntito, tiene un puntito exigente, porque el combate se basa básicamente en el parry, a los Sekiro o a los Wolom, pero de una manera mucho más generosa, lo que es la ventana para hacerlo, y al final se basa en desviar ataques hasta que el enemigo se cansa, y tú lo puedes, digamos, ejecutar. Tiene ese puntito exigente, pero al mismo tiempo ya te digo, si tú lo pones en fácil o incluso en normal, es una experiencia bastante llevadera, no tiene nada que ver con Neo. Otra preguntita sobre Rise of the Ronin, que me viene así a la cabeza, es, ¿qué tal las misiones secundarias? Porque, las misiones principales, perdona, porque creo que fuera de micrófono, la semana pasada comentaste que eran bastante reguleras. Sí, le falta, ¿sabes qué pasa? Que el juego empieza con una en el prólogo, que, coño, es ilusionante, porque estás invadiendo un barco negro que llega al occidente, a Japón, en el siglo XIX y tal, y claro, tú te infiltras en el barco, empiezas matando a unos enemigos con sigilo, nadando desde el mar, bueno, pues, dentro tienes varios caminos, varias rutas, puedes pasar zonas en sigilo y tal, y bueno, te da la sensación de estar en una zona aislada de lo que es el mundo abierto, con un diseño hecho a mano, por así decirlo, de la misión y tal, y está guay, dura 30, 40 minutos la misión y está interesante. Luego combina algunas así con otras que sí son, bueno, pues ese mal que tienen, que comparten muchos juegos de mundo abierto, que al final la misión no deja de ser un punto del mundo, donde a lo mejor el objetivo, incluso teniendo empaque argumental y teniendo cierto tal, con personajes implicados y tal, pues a lo mejor el objetivo es matar a no sé quién en este castillo, pero ese castillo es el mismo que te vas a encontrar mientras explorar el mundo abierto, por tanto, es irregular en cuanto a misiones principales, y por ende, pues también las misiones secundarias, más allá de lo interesante que pueda ser la historieta, a lo mejor que alguna te cuenta y tal. Pero sí que es verdad que en cuanto a diseño de niveles y las misiones, pues combina alguna que otra que está muy bien con una mayoría que está un poco menos inspirada, la verdad. ¿A pedir ajos como Final Fantasy XVI? No tanto, no tanto, tiene, bueno, hay alguna de, no sé si ajo, pero alguna de verdura sí que hay, no me acuerdo ahora mismo qué verdura era, pero sí, de flores y tal también, pero sí que es verdad que, bueno, no son, no tiene muchas misiones secundarias del juego, tiene pocas y, dentro de lo que caben, tienen sus, no sé, sus diálogos están bien escritos, los personajes que se implican y tal, tienen su personalidad, y bueno, pues más o menos está bien en cuanto a misiones secundarias, la verdad. No son, no son tediosas, no son muy pesadas, ni ya te digo que no hay muchas, y bueno, está bien, la recompensa también suele merecer la pena, así que oye, no, no es una de las cosas negativas del juego. Dale Alejandro, alguna preguntita. Me gustaría que me hablaras del parry, cómo, cómo funciona, porque sé que el juego tiene el sistema de Nioh de, eh, poder llevar dos armas a la vez de diferentes tipos, y el parry funciona de manera diferente según el tipo de arma, cómo, cómo, cómo funciona si hay barras de stuneo, eh, en Nioh había el pulso aquí, aquí, cómo, cómo se, se gestiona la energía. Bueno, el pulso aquí, entiendo que te refieres a esto de desenfundar rápido, bueno, o sea, de pulsar el gatillo justo detrás de un golpe para recargar, si recargar, puedes recargar la energía, la energía, bueno, ya lo has dicho, lo he hecho en el juego, al final te da igual la vida que tenga el enemigo, porque si tú machacas el botón, incluso si estás jugando en fácil, por mucho que machaques el botón, el 70% de los, de los golpes, el enemigo te lo va a bloquear, y el otro no le hace demasiado daño, al final todo el objetivo pasa por cansar al rival, que en cuanto tú le desvíes 3-4 ataques, pues ya queda aturdido con ese marcador rojo, para que le aceptes un golpe, que en dificultades vas a suele ser mortal, lo suele matar de un golpe, o incluso, a ciertos jefes incluso, y ya en dificultades normales, pues bueno, a lo mejor le quita un 30-40% de vida de golpe, y ya empieza otra vez el ciclo, de repetir otra vez, porque vas a acabar antes, comenzando otra vez ese ciclo, de desviar ataques para cansarlo, y aniquilarlo, que atacándole tú con golpes normales, según el tipo de arma, pues claro, la ventana pues cambia un poco, al final, es un combate exigente, yo no lo llamaría profundo, aunque bueno, el tema de los estilos de lucha y tal, pues sí que tiene su miga, pero en el fondo, al mismo tiempo que el combate es satisfactorio, es contundente, creo que es un poco, uno de los puntos negativos, que tampoco requiere tanto, es decir, al final es mucho más simple de lo que parece, yo creo que el combate está un pelín por debajo del de Wolong, que creo que tiene más mecánicas que se implican a la hora de cansar al enemigo, y de solventar ciertas situaciones, porque al final es un juego exigente, pero básicamente luchas para, pensando en hacer un party constantemente, porque te da igual si es un jefe, si es un lobo, incluso los animales del juego y tal, del mundo abierto, o si es un enemigo cualquiera, o sea, simplemente te quedas quieto, dejas que te ataquen, y lo desvías, teniendo en cuenta que además se pueden desviar todos, porque el típico ataque con brillo rojo, que en la mayoría de los juegos te dice, no, este es mejor esquivarlo, porque este no se puede bloquear, aquí también, aquí de hecho, deja al enemigo súper expuesto, cuando se lo bloqueas, y no es especialmente más difícil desbloqueárselo, yo creo que es prácticamente igual, con la diferencia que si fallas, pues te hace más daño ese ataque, pero no sé, creo que me deja cierto sabor agridulce, el hecho de que el combate es satisfactorio, es contundente, e incluso es divertido, porque al final es aditivo matar, como en muchos juegos así, donde el combate es sólido y tal, pero creo que tampoco es muy profundo, ni no se abusa demasiado del parry, lo es absolutamente todo, y bueno, al final acaba siendo un trámite, donde tú ya ves a los enemigos, y tienes el automatismo de machacar, bueno, machacar, dejar que el enemigo te pegue, desviar y rematar, ¿no? Bueno. ¿En qué lugar de la escala del Team Ninja lo clasificas? A ver, yo tengo que decir que a mí no me gusta, personalmente no me gusta mucho Wallon, por el tema del reciclaje y tal, pero sí a años luz, de Nioh, por supuesto, y de Ninja Gaiden, o sea, a mí me parece un juego notable, pero... un juego del que me voy a olvidar, a diferencia a lo mejor de Nioh o Nioh 2, ¿no? Esa partida que echamos tú y yo, con el plato de lentejas, que estuvimos ahí 80 horas jugando todos los días en cooperativo y tal, yo creo que... creo que Rayos de Ronin creo que está un poco por debajo de las expectativas, teniendo en cuenta al final esa exclusividad, ese trato, esos dos o tres años que lleva ahí, todo el tiempo que hemos estado esperando y tal, yo personalmente creo que está un poco por debajo de las expectativas, la verdad. ¿Qué nota lo has puesto, Robby? Un 7,3. Un 7,3, bueno, un juego notable, bajo. ¿Un juego notable? Bueno, bueno, bueno. Es una nota de buen juego, pues es que, claro, estamos a veces acostumbrados a hablar de obra maestra, de empaque, de Miyazaki, de esto y lo otro, y claro, se nos va un poco el umbral. Me da la impresión de que Dragon's Dogma 3, voy 2, porque me voy lejos, que voy al futuro, al futuro, que Dragon's Dogma 2 sí que tiene el empaque de un juego más allá del notable bajo, ¿me equivoco, Alejandro? Yo creo que podemos estar hablando de un sobresaliente y me ha encantado, o sea, es que me parece, vamos a partir de la base de que el primero no ha sido replicado por ningún gran estudio y llega el mismo loco que vive en una isla del Pacífico a decir, pues si nadie nos ha replicado, vamos a hacer un 2.0 de esta cosa y nos hemos encontrado con un juego un mundo abierto, un RPG diferente, atípico, repleto de sistemas que funcionan sin que tú los veas pero que sin embargo tienen sentido si los buscas jugando, todo tiene vida, todo, cada NPC tiene su rutina, si tú sigas un NPC puedes encontrar cosas porque forman parte de su vida, no son entes vacíos como NPC sin nombre, todos tienen nombre, apellidos y carnet de identidad, como se podría decir, y el mundo es duro pero a la vez es justo, es un juego que te ofrece pocos detalles sobre lo que tienes que hacer pero sin embargo si estás un poco atento siempre sabes cómo resolver los casos de manera coherente pensando con lógica, por ejemplo, hay una infiltración en un castillo que es tenemos que infiltrarnos en los aposentos de un conde, ¿cómo podemos entrar en ese castillo pasando desapercibido? pues buscando explorando el entorno pensando cómo podríamos infiltrarnos sin levantar sospechas pues vamos con una armadura que estaba en un pozo perdido de alguien que murió hace muchísimo tiempo pues se rompió la rodilla cogemos esa armadura nos colocamos el yelmo que el yelmo nos tapa la cara y podemos entrar desde la cocina hasta el palacio como si fuésemos un caballero más como si fuésemos uno más de las filas de un tipo al que queremos sacar la información pero que de otra forma sería imposible y así es continuamente así 20, 30, 40, 50, 60 horas es impresionante es un juego es un auténtico juego si hay que justificar los 80 euros de lanzamiento este juego sale con 74,99 este sería uno de ellos porque de verdad a todo amante de los RPG merece invertir su valioso tiempo en llegar del trabajo cansado encender la consola y vivir en el mundo de Dragon 2 Maddo está muy muy bien hemos hablado mucho en el debate sobre los gráficos sobre la resolución sobre no sé qué sobre no sé cuántos pero yo creo que ha habido un debate por lo menos en torno a la burbuja del videojuego en el que vivimos sobre los 30 frames liberados de Dragon's Dogma 2 en consola ¿cómo va el juego? no, y eso hay que decirlo es un desastre técnico no para empezar no entiendo a ver no sé Digital Foundry pero no entiendo muy bien la decisión detrás de liberar el frente porque creo que da más problemas de los que puede solucionar el juego casi siempre oscila entre los 30 más para abajo que para arriba entonces hay que decirlo y tiene este problema de frame pacing de que ves que la imagen a veces da saltos cuando están en momentos de estrés no te diría que afecta mucho a la jugabilidad porque el combate es lento ya de por sí también tienes ayuda no no es tan activo como en otros RPG pero sí que es cierto que que es incómodo es molesto es una pena que haya salido en estas condiciones técnicas porque no está a la altura del trabajo laborioso que hay detrás de los sistemas del juego y de la estructura como tal como RPG ¿hay algún plan para lanzar un parche o incluso para bloquear el frame rate en el futuro? por ahora mismo no hay ninguna información contrastada pero ojalá Itzuno y compañía puedan no sé bloquearlo por lo menos no sé es que no se entiende no se entiende y bueno ¿qué tal está lo que es a nivel argumental? a nivel argumental no voy a entrar en spoiler pero sí que es cierto que es un punto flaco no es un juego que tú vayas a jugar por el guión es un juego en el que tú vas a jugar por la acción consecuencia de estar en una pelea con un ogro que llega a la capital porque se ha perdido y tras 20 minutos de combate ves que a la panadera se ha muerto y la panadera te vendía siempre un objeto que era muy útil y ahora ¿qué coño vas a hacer sin esa panadera? pues la esperas en la morgue cuando la lleven tienes dos días hasta que la incineren y si consigues la piedra de despertar que es una piedra con la que puedes revivir no solamente a ti mismo sino también a los que te rodean la utilizas y obras el milagro y ya está otra vez la panadera ese tipo de consecuencias Robert se está riendo y no entiendo muy bien por qué porque me ha pasado no, no, no se me murió la panadera y de ese nivel de consecuencias estamos hablando de joder que es un juego que cada NPC hay un historial que cada NPC con el que interactúas tiene nombre gustos localización y hay una misión por ejemplo puedo ponerme en ejemplos de cosas que ocurren y que son difíciles de explicar hay una misión de un noble que tú no sabes que es noble pero te dicen que hay un mendigo que da unas charlas en la plaza del pueblo super extensa que cuenta historias y dicen que es raro porque este tío siempre saca más oro que cualquier otro mendigo por qué será y te pasas un día de juego entero persiguiéndolo buscando qué coño hace y que resulta que por las noches se va a una taberna donde tiene una novieta así que también es de los bajos fondos de la ciudad que bebe su birra de bajo fondo de la ciudad y que en días alternos luego se acuesta en una casa que tiene en plancha bola y se encierra pero luego en otros días puede observar que una persona muy parecida va vestido de noble y vive en una residencia justo al lado del palacio entonces claro la mujer dice joder este tío algunas veces se va otras veces viene qué cojones hace y solamente siguiéndolo solamente viviendo como vive me parece que es una de las claves de Dragon Dome 2 ver cómo viven los demás resuelve la misión y eso tiene una recompensa y eso cambia la forma su actitud en el mundo a partir de ese momento y es fantástico y no hemos hablado ni siquiera del sistema de peones que tu Borja por ejemplo si estás jugando conmigo yo puedo contratar a tu peón que ese peón ha aprendido de todo lo que ha vivido junto a ti y lo pone en práctica en mi mundo y lo mismo con el mío en tu mundo es que es un juego totalmente único no hay otro juego que replique este nivel de sistema a nivel triple A ¿y los combates están bien? porque es parte central del juego evidentemente sí, sí no, no el combate yo diría que es bastante más que funcional es un buen combate porque vive mucho de la física vive mucho de cómo reaccionas a los impactos y cómo te colocas dentro del combate junto a tus peones porque claro lo ideal es colocar a varios peones de diferentes vocaciones que son las clases para más o menos cubrir los diferentes rangos de combate por ejemplo si yo soy el típico guerrero de mandoble largo que empala a los enemigos pues lo ideal es que tenga un curandero que tenga a un arquero que ataque desde distancia y el combate es muy diferente según el tipo de vocación que elijas si vamos con el mandoble vamos a ser un personaje lento que es difícil que les tuneen que les derriben hace mucho daño pero golpea muy poco pero sin embargo si somos arquero vamos a ser súper débiles vamos a ser papel y vamos a tener que componer un grupo de peones que esté más ligado al combate cuerpo a cuerpo al ir al frente del combate que al estar en la retaguardia y también eso influye el estado de ánimo bueno no más bien el estado de ánimo sino la personalidad del peón porque eso también influye si coges yo por ejemplo estaba jugando con el peón de Fran nuestro compañero de vandal que coge un peón que de personalidad tenía como locura o algo así que es un peón impredecible que hay veces que te hace caso otras veces que no a lo mejor se tira a primera línea de combate agarra a un humano lo lanza por los aires eso le hace más vulnerable a los ataques pero bueno a lo mejor te sacan de un aprieto y sin embargo si tienes un peón que es más tímido más que estás frente a ti y se cobija a tu espalda vas a tener un tipo de combate completamente diferente y esa es una de las gracias del sistema de peones y como lo vas moldeando conforme vas escalando de nivel tanto de Rise of the Running como de Dragon's Dogma 2 hablaremos más largo y tendido cuando saquemos el análisis más pesado también en formato podcast ya sabéis y ahora vamos a pasar a un juego mucho más es que el tiempo es justito el tiempo es justito dale una rápida la mía es muy breve vengo a preguntar por cofres y cuevas en el 1 en Dragon 2 más 1 había a lo largo del mundo abierto más allá de las ciudades había ese iconito en el mapa que era como una puertecita que era bueno pues eran mazmorras que solían ser cuevas catacumbas y tal que bueno no eran gran cosa pero estaban bien porque daban vidilla meterte por ahí enemigos exclusivos cofres tal y sus cosillas aquí entiendo que mazmorras también hay porque las he visto en los trailers y demás pero no sé como son así por encima vas a disfrutar con más altacuevas oficial de este Santo Meri Podcast vas a disfrutar porque hay mucha mazmorra hay muchas cuevas muy diferentes con diferentes situaciones que no voy a desvelar pero sí que hay muchas sorpresas y prácticamente a cada palmo hay una o sea que vas a vas a disfrutar y tiene algo muy bueno y es que hay muchas misiones ligadas a que exploren las cuevas y obtengan las recompensas únicas que están en ellas y son misiones muy importantes para el progreso bueno ya está todo dicho tiene cuevas 10 de 10 para Roe claro tiene cuevas y tesoros muy bien muy bien muy bien vamos a un juego distinto que si hablábamos de títulos grandes pues esto es todo lo contrario ¿no? Princess Peach Showtime un juego pues para los pequeños de la casa ¿no? me parece me da la impresión por lo que hemos hablado también fuera de micrófono cuéntanos un poquito sí yo diría que la típica primera aventura para los más pequeños ¿no? para hay que decir que Nintendo bueno lo decía en una columna de opinión hace poco por el día de Super Mario que lo ha hecho muy bien con la gestión de los personajes del reino champiñón ¿no? porque han hecho que cada generación crezca con ellos no solamente frente a la pantalla de la videoconsola sino también más allá ¿no? en mercadotecnia en películas series y mucha de la nueva generación que ha vibrado con los personajes que no conocía en la película de Super Mario van a encontrar en Princess Peach un juego con el que extender el entusiasmo por este tipo de personajes ¿no? y especialmente Peach tengo casos muy cercanos de niños que están absolutamente locos por el personaje o sea es el típico juego de comunión de sale Peach quiero jugarlo quiero jugar como Peach quiero ser Peach y lo que nos encontramos es una aventurilla muy sencilla de prácticamente dos botones y movimiento de palanca en el que se combinan ciertos momentos de plataformas muy 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 ligeros en perspectiva 3D pero el avance es lateral y que cada obra de teatro que interpreta a Peach gira alrededor de un minijuego por ejemplo si somos la Peach patinadora pues vamos a tener pues eso la vamos a tener que patinar vamos a tener que hacer saltos maniobras espectaculares para derrotar a los enemigos haciendo círculos alrededor de ellos en el hielo si somos detectives pues lo mismo pero con pistas con huellas sacando quien es el culpable del robo de un cuadro etcétera etcétera hay obras de teatro que funcionan bien y otras obras de teatro que funcionan menos bien lo que me ocurre con el juego es que cuando arranca se termina cada interpretación de Peach cada rol tiene tres niveles y el primer nivel prácticamente es de tutorial pasa más tiempo vestida de Peach normal que interpretando el rol específico el segundo nivel es tradicional o sea de cero a cien vas con el traje que interpreta y explota las mecánicas pero ya el último nivel es bastante más corto se resuelve muy rápido y te quedas con ganas de seguir disfrutando de las interpretaciones que te gustan me lo he acabado en alrededor de 7-8 horas un juego que entre sentadas te lo opules y hay una cosilla que se desbloquea después del final del juego que no puedo comentar ahora mismo pero bueno que aporte bastante rejugabilidad y al que le ha gustado de inicio a fin pues le gustará pero si un juego de media un juego que cumple con lo que promete en cuanto al público infantil y poco más que decir hombre por tus palabras entiendo que que un público más bien adulto igual no es su target ¿no? o sea yo diría por ejemplo si el público adulto disfruta de Kirby la tierra olvidada yo creo que Princess Peach está dos escalones por abajo vale vale todo dicho yo la verdad es que Alejandro quiero dejar de hablar de juegos ahora porque quiero ver el trailer de The Ecolite o sea que ya ha salido y que estoy aquí hablando y realmente voy a apagar esto la grabación y nos vemos en la sección de Mary Blues no mentía cuando decía que quería cortar la parte de la parte de los juegos de la semana para ver el trailer de The Ecolite que ya ha salido por lo que he visto al menos una parte era el trailer filtrado de la Star Wars Celebration del año pasado pero bueno ya un poco las claves ya podemos ya podemos deducirlas ¿no? o sea esta serie trata de un maestro Jedi después de una serie de asesinatos que investiga o se junta con una antigua guerrera ¿no? que conocía y que va siguiendo pistas para para seguir una senda oscura que al final le lleva pues a a una fuerza ¿no? también siniestra que hay por ahí y que por lo que hemos visto en el trailer en el último momento en el último frame sale un sable láser rojo que ya sabemos a quién está vinculado pues a a figuras del 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 lado del lado oscuro por así decirlo a Seeds a Seeds a veces otras veces a Seeds oscuros bueno depende del momento ¿no? ya sabéis esta serie está ambientada en la última fase de la Alta República es decir 100 años antes de episodio 1 y lo que va a contarnos es como básicamente cómo se llega a la situación de las precuelas o sea cómo llegan los Seeds a infiltrarse en la Orden Jedi cómo llegan los Seeds a esconderse ¿no? o sea podemos podemos saber alguna cosa si analizamos el universo expandido ¿no? que ya no es canon pero bueno algunos de esos personajes lo siguen siendo por ejemplo el maestro de Palpatine que se llama Darth Plagueis es mencionado incluso en La venganza de los Seeds no sé si os acordáis la escena de la ópera en la que habla con Anakin y le dice ¿conoces la historia de Darth Plagueis el sabio que consiguió burlar a la muerte con todos menos con el mismo porque alguien por la noche lo mató en su sueño que fue Palpatine por supuesto caes en paranoia Anakin aquí con la posibilidad de salvar a Padme ¿no? exactamente es el momento pues Darth Plagueis joder como controla niño como controlo se nota es auto puede ver el trailer y estoy aquí tirando de conocimiento claro joder niño madre mía Darth Plagueis protagoniza una novela sobre bueno pues como pues el proceso este que lleva a a conocer a Palpatine y a entrenarlo y a bla 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 y ahí sale otro personaje que se llama Darth Tenebrus que es el maestro de Plagueis al que por supuesto para sorpresa de nadie Plagueis lo mata también aquí se matan todos ¿no? claro o sea este personaje Darth Tenebrus es canon a través de el ascenso de Skywalker porque una de las de las flotas digamos de Palpatine se llama Tenebrus pero claro el personaje o lo que se cuenta ahí puede ser haber desaparecido haber cambiado y quizá esta historia luego la veamos y digan pero si no tiene nada que ver con estos personajes no sale ni uno ni el otro es otra cosa distinta no lo sabemos ¿no? lo que se ve ahí pues es una amenaza para los Jedi y una fuerza oscura poco más ¿no? podremos sacar analizar frame a frame el trailer pues cuando lo hayamos digerido y tal pero más allá de eso y de que seguro que a estas alturas o sea dentro de un par de horas ya habrá hilos con todas las curiosidades con todas las referencias con todas las cosas que se nos ha escapado en ese primer visionado y poco más que añadir por mi parte no sé vosotros si tenéis alguna cosa si hay alguna pregunta que queráis hacer o que os haya venido porque ¿no haces algún personaje de los que ha salido en el trailer? pues de libros o algo a ver se sabe que Vernestra Ro que es una un personaje de la Alta República va a salir es un personaje de color verde la raza se me ha ido el nombre de la raza y por lo demás no tú te refieres a la especie Midian Land exactamente ¿la has mirado o qué? exactamente yo controlo sí 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 seguro yo hago la pregunta de siempre porque de hecho cada vez tiene menos sentido porque cada vez que la hago se me acumulan las series películas o libros por el camino pero en qué momento bueno en qué momento que se supone que a quién va esta serie a quien que ha visto todo lo que es Star Wars y quiere más o quiere ampliar o quiere ir al pasado y tal o a cualquier persona que no sabe lo que es Star Wars y dice oye pues voy a ver esto que es una precuela y a partir de ahí empiezo yo a ponerme al día a ver yo creo que está hecho para para que cualquiera pueda entrar ¿no? en sentido de que este juego tendrá cosas de las precuelas va más dirigido a las precuelas de Star Wars pero a la vez está ambientado en una época que se ha desarrollado en libros y cómics ¿no? que es la Alta República la época anterior a las precuelas ¿no? digamos para entendernos la Alta República se divide en tres fases ¿vale? la fase 1 es como pues la introducción a todos los nuevos villanos que son los los Nihil que no sé si saldrán aquí en en la en The Acolyte porque la verdad es una o sea transcurre más adelante ¿no? de lo que son los libros ahora luego hay una fase 2 que es una precuela de la fase 1 y luego está la fase 3 que continúa la fase 1 ya sé que es un poco lío así dicho así pero vamos que no creo que sea vamos doy por hecho que no va a ser necesario haber leído los libros para entender esta serie en su totalidad ¿no? que las claves de la época o del periodo te las darán en la serie se acabó y se acabó no vas a necesitar leer nada más cualquiera va a poder verla ¿alguna cosa más? o nos vamos al final del programa al final del programa es venga vamos allá vamos allá con el micro abierto con las preguntas que nos habéis dejado a través de iVox y a través de de YouTube y empezamos por iVox con varios textos largos Antonio buenas pues yo recuerdo que tengo que supongo que serían por aquel año 89 o 90 es de absolutamente todos los niños del barrio estar flipando con los dibujos que acababan de poner por la tele y durante muchos años fue el tema principal cuando justo después de que acabara el capítulo bajábamos a la calle para jugar al fútbol y comentar el capítulo ah y antes claro con el típico bocata o media barra que te hacía tu madre ¿sería de nocilla? ¿sería de chorizo? bueno eso lo dejo bravo esta interpretación es difícil de explicar por qué no había ni internet ni móviles ni nada de eso y por tanto por eso lo inesperado que fue aquello todos los niños queríamos saber más de ese anime ¿quién no se ha llevado una fotocopia a su casa para intentar dibujarla? y ahora encima gracias a mi hijo que es también un crack la he vuelto a ver y Super también el mamón me hace mucha gracia porque en las peleas que tenemos me dice papá a ver Z está bien pero la animación de Super es mucho mejor y eh hijo mío te queda mucho que aprender un abrazo pues mira la curiosa anécdota luego por aquí Rubén Vázquez que es nuestro compañero de vídeo nos ha dejado un comentario creo que es el primero ¿no? hola Miriamix primero primera vez que sí es el primero primera vez que aparezco en la caja de comentarios pero en la ocasión lo merece primero felicitaros por el programa Dragon Ball fue y siempre será uno uno más en la familia como en cualquier hogar catalán mi hermano fue quien remiró la serie conmigo y siempre guardaré grandes recuerdos de la saga de Goku niño su juego en Advance fue una locura era tal la obsesión en mi casa por la serie que cuando salió Super no me costó convencer a mi madre para que la viese conmigo la pobre tuvo que mirar tantas veces la saga Z que la convertimos en una fan más en cuanto a Mario mi favorito siempre será Yoshi Island mi primera incursión con un Mario RPG fue Origami King y me flipó así que tengo una deuda pendiente con la saga y el remake de la puerta milenaria me va como anillo al dedo ánimo con todo hacéis un currazo para los que os escuchamos camino al curro pues hombre si te ha gustado Origami King vas a flipar con la puerta milenaria ya te lo digo Borja del Río programazo equipo mi primera experiencia con Bola de Dragón fue en Valenciano yo soy de Madrid pero de niño siempre veraneaba en la comunidad valenciana y todas las tardes que estaba allí me sentaba delante de la tele a ver Canal Now pillando poco de lo que decían pero flipando con lo que veía luego iba a Madrid a explicar a mis amigos los dibujos que echaban allí y flipaban por cierto Bola de Dragón creo que solo la ponían en las autonómicas de habla catalán en Madrid llegó por Tele 5 no por Tele Madrid deb Akira Toriyama tengo que decir a Borja del Río que en el País Vasco también se emitía en euskera Drago y Bola se llamaba en euskera por supuesto y yo la veía yo la veía en euskera y tampoco entendía euskera pero bueno ahí veía hasta Power Rangers en francés así que con todo con eso lo digo todo ¿qué tenemos en YouTube? pues empezamos con Enric Verdú saludos en cuanto al tema Dragon Ball seguro que ha marcado la vida de muchos treintañeros pero a los cuarentones como es mi caso nos marcó la adolescencia nunca olvidaré mi primer capítulo en la TV3 catalana de Yamcha luchando contra un Muten Roshi disfrazado en el torneo de las artes marciales y desde ese momento no hubo vuelta atrás más allá del anime llevo con Cristian Andor el manga desde el número 1 de la serie blanca cuando la serie roja volvió con super explotés de alegría es por eso que todos los fans sentimos mucho el fallecimiento del maestro Toriyama y en cuanto al tema de Mario imagino que a muchos nos voló la cabeza Mario 64 antes ya hubo juegazos y después también los habrá aunque yo no he vuelto a tener consolas de Nintendo pero aquel primer Mario en 3D parecía brujería un fuerte abrazo abrazo también a ti sí señor seguimos con conde draric maravilloso podcast como siempre eso sí no mentiré echo de menos el formato con los cuatro yo también de Dragon Ball quiero decir es la obra de mi vida la conocí muy de pequeño y es un universo que nunca he dejado de revisitar y de tener muy presente fácilmente el universo de ficción más importante para mí seguido de la obra de Tolkien es la primera vez que he sentido un pesar genuino por el fallecimiento de alguien a quien no conozco todo pasa y todo queda pero lo nuestro es pasar decía el maestro Toriyama ha pasado pero es muchísimo lo que queda de él un abrazo y gracias por el podcast buenas risas con la web para adultos de Borja jajajaja no sé a qué se refiere Borja recomiendasela a Kiyar colega se me olvidó ponerla además en el montaje no es que estábamos hablando de Harry Potter y tal y yo le dije si yo tengo una web de 2001 que todavía sigue existiendo y que tiene pues eso un look de aquella época del HTML cutre con fondo de estrellitas pero claro depende de en qué móvil al parecer te aparece el inicio y de repente pasas a una página para adultos bueno empezamos a abrirlo Pedro y yo para ver por curiosidad la web de Borja de hace 20 años de Harry Potter y total que claro lo típico del móvil que no tiene el típico bloqueador de anuncios y tal yo entraba en la web y a los dos segundos me saltaba una ventanita que yo decía quieto esto que es esto que es ahora entiendo la ventana que te sale viviendo el fútbol aquí estáis claro tú imagínate tú imagínate ver un partido del Manchester no un partido del Chelsea porque estás pendiente de una apuesta y que te salga un anuncio de un alargador de pene creo que era y digo yo esto que es yo lo que quiero ver resumen en fin cosas de esto sí que son las maravillas de internet en fin siguiente comentario Alejandro seguimos con Oscar Carranza 2733 bueno seguimos con Israel Marcos 2724 buenas equipo buen programa como siempre gracias por la felicitación de mi paternidad y por preguntar a los de Echoes of the Living yo descubrí a Akira Toriyama por Dragon Ball cuando luchaban en ETV 1 a las 8 de la tarde ahí lo veía yo en Eugera y luego ya vino todo seguido cómics videojuegos etc mi personaje preferido siempre fue Vegetta y el villano Cell el mío igual dejé de ver la serie cuando acabé la parte de Bo y luego ya desconecté totalmente de ello menos en videojuegos que seguís jugando hace mucho que no juego con Mario pero mi preferido sigue siendo Mario 74 aquel que me pasé en un Toys R Us como ya os conté un saludo y a seguir dándole duro abrazos y ya hay que jugar horas para pasarse Mario 64 en un Toys R Us escuchate eso Alejandro escuchate la anécdota esa esa es buena esos de genios los genios hacen eso de que se pasó el oyente se pasó su grupo de 64 en una consola de exposición del Toys R Us yendo a jugar en plan repetido o sea a lo mejor se pegaría dos meses o dos semanas yendo a jugar es buena esa es buena es buena es mi tico Toys R Us que vas a comparte allí los juegos imagínate pasarte el reviro el Elden Rina al final te echa el Segurata por raso yo creo un día porque vamos imagínate imagínate te vas a dar una cosita más si terminamos con Shingin guión bajo GNZ que simplemente dice F Akira pues bueno el bulómetro de esta semana y tenemos por aquí pues un kit de desarrollo nuevo que se ha registrado en Corea del Sur y que por supuesto no se sabe lo que es pero bueno vamos a tirarnos a la piscina así un poco una nueva Xbox Series Z quizá venga del 1 al 10 Alejandro 12 si ya yo creo que ese leak de que iban a adelantar la próxima generación me lo creo bastante ¿Robe? 11 lo que no sé si es una nueva generación si es la Xbox esta digital si es pero para que vas a tener un kit de desarrollo para un Xbox digital Series X digital que va a ser la misma que la original ¿no? digo yo a menos es verdad es una gilipollez es verdad pero si puede ser por ejemplo o sea no necesariamente la nueva generación que dice Alejandro sino un modelo bueno un modelo pro no se hablaba de esa bueno que la cilíndrica tampoco era necesariamente una pro no la cilíndrica se supone que era una Series X normal pero bueno igual aprovechan para hacer un poquito más potente la consola no lo sé vete a saber o sea yo venía aquí con la intención de decir pues yo creo que va a ser un safe ahora de que va a haber una consola bueno sí que va a haber una consola nueva es obvio porque ahora lo han anunciado pero bueno claro que estamos hablando de un kit de desarrollo eso quiere decir que puede tardar 3 años en salir o 2 años en salir que no lo sabemos exactamente eso bueno pues voy a subir del 7 al 9 os gusta más la redonda o la cuadrada no es fea la redonda tiene un toque así rollo paragüero a mí no me gusta mucho el diseño cilíndrico la verdad prefiero la original me parece muy a mí me gusta el cilindro me gusta aquí yo hoy estoy para lo contrario vosotros decís cilindro es como los ceniceros eso es como los ceniceros que ponían en Carrefour cuando se podía fumar que Fiatus si queda eso lejos pero tiene un toque así elegante oye a mí me gusta bueno pues no creo que vayáis a recomendar un cenicero pero quien sabe igual en el futuro las recomendaciones se extienden a objetos cotidianos Alejandro has visto jugado leído algo estoy haciéndome la línea roja de Dragon Ball llevo 5 tomos la última y dices la gorda gorda o super la roja no no super no me lo he leído porque no he llegado ahí o sea yo imagino que la línea roja la ultimate creo que se llama eso incluye Dragon Ball Z todo incluye de Dragon Ball de Goku Niño hasta el final de Dragon Ball Z lo que pasa es que las cosas de Toriyama están super agotadas he tenido que ir a un corte inglés específico para pillarme los nuevos números porque en Amazon están imposibles ¿ah si? si de hecho claro no puedo decir eso pero alguien me dijo que estaban como en huelga de transporte los transportistas de Planeta Cómico alguna mierda así ah pues no he oído nada la verdad no tengo ni idea pensaba que hasta hace poco estaba disponible porque yo he ido comprando también la la ultimate bueno ya sabemos de que va Dragon Ball ¿no? a estas alturas y además esta edición tiene algunas viñetas en color si la de las primeras hojas hizo Planeta hizo algo que no gustó a la gente que es cuando hicieron reedición el lomo que estaba hecho para que tuviera un dibujo ¿no? iba a tener un dibujo cambiaron el lomo y a muchos les fastidió la colección en su día no sé cómo habrá quedado la cosa ¿sí? sí, sí, sí a mí me lo sigue pintando sí, porque probablemente esta ultimate edición tiene bastantes años entonces igual los primeros que se sacaron son distintos de los que se sacan ahora pero bueno creo que nuestro compañero de banda Carlos Leiva puso algún tuit en su momento recuerdo haberlo hablado con él Robbe ¿alguna cosita por ahí? pues yo tengo aprovechando que es el día del padre mientras estamos grabando esto yo voy a recomendar no sé si la habéis visto Big Fish ¿os suena? la peli, sí la peli de Tim Burton sí, claro la vi en el cine con Iwan McGregor ¿te gustó? pues recuerdo que sí pero la vi en el cine en su época ¿con Iwan McGregor? ¿la viste? no has dicho que la vi en el cine con él es verdad tanto en Star Wars que al final que sale Iwan McGregor quiero decir tú imagínate a Borja si fuera el de verdad allí en el cine o sea con el con el que hemos flipado allí a ver hombre a Iwan McGregor a Iwan McGregor lo he conocido cerca he respirado su mismo oxígeno porque fui a porque porque fui a la presentación al estreno al preestreno de Lo Imposible en su día en el Festival de San Sebastián y estaba ahí así que pude verle no le pedí nada pero sí estaba ahí y nada sobre Big Fish la película que comento pues eso a mí me parece la más infravalodada seguramente de Barton y nada está muy curiosa porque al final es un hombre que no ha sido el mejor hijo por así decirlo y al final le comunican que el padre tiene una enfermedad que la fe es degenerativa los últimos días y tal y bueno pues digamos que se reúne con él el padre le va contando sus recuerdos pero tiene un toque la película como fantástico se lo va recordando todo y tiene una pues en escena así como una película de aventuras y oye bastante emotiva y bastante bonita está muy bien bueno pues yo voy a recomendar algo pues mira ya que estamos y aquí esto va nuestro compañero Pedro que es el que me recomendó bueno el que me insistió venga leite algo de Sanderson no sé qué no sé cuántos y me leí el primer libro de Imperio Final y la verdad es que me ha gustado muchísimo es una saga de fantasía un poco diferente al resto que juega bastante además deja las reglas claras en lo que se refiere a la magia entre comillas a los poderes que se llama Lomancia en inglés en español no lo sé porque lo he leído en inglés y un juego un juego iba a decir una novela muy interesante por la porque es una historia al final como de revolución ¿no? de un pueblo oprimido por un gobernante que al parecer es inmortal ¿no? ha vivido durante siglos bla 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 y nadie ha podido tumbarlo pero hay un plan para derrocarlo y todo esto va en esa línea ¿no? en cómo van forjando el plan para derrocar al hombre este infiltrándose en la nobleza creando una crisis entre las casas nobles y aprovechando esa confusión para buscar un método para derrotar a los rulers que se llaman inglés no sé cómo será en español el caso es que esta es una primera trilogía luego hay hay una pieza ahí en Mary Station para para saber en qué orden leer las cosas que por supuesto no hay consenso porque unos dicen una cosa otros dicen otra y otros dicen otra diferente pero bueno que yo ya he leído esa primera novela y voy a seguir con ello aunque la verdad es que voy a dejar un poco de tiempo para para dar un poco despacio ahora estoy leyendo otras dos cositas distintas estoy leyendo por un lado una novela de Roma que me encanta la autora y ahora no me sale el nombre pero es una saga que llevo leyendo desde hace mucho tiempo porque son libros tochos estoy hablando de tochazos y el último está dedicado a Antonio y a Cleopatra y por otro lado también estoy leyendo una novela de Star Wars que va al pelo porque es la de Darth Plagueis que justo cuando se ha anunciado parece que me han leído la mente o sea saqué la noticia saqué ayer una pieza de Mary Station sobre Darth Tenebrus y Darth Plagueis y el mismo día me sale que salen que va a haber el trailer pues bueno ahí queda la cosa y ya hemos puesto en marcha el mágico fantástico la sintonía de despedida del Mary Podcast y bueno Alejandro no sé si la semana que viene te toca no sé quién rota quién no rota pero bueno en cualquier caso hasta la próxima un abrazo un abrazo también para ti Robe hasta la próxima uno también para vosotros hasta la próxima escuchadnos en las plataformas de siempre y contadnos qué os ha parecido todas estas filtraciones de PS5 Pro si la veis viable y si creéis que va a salir a final de año o en otro momento y además si pensáis que los juegos son importantes a la hora de anunciar un producto de estas características ahora sí nos vemos la semana que viene adiós adiós chao chao chau